Música Bueno, es una muestra alusiva al trabajo campesino Como en mayo se celebra el día del trabajo Entonces quiere ser una cosa alusiva al trabajador andino El campesino, la gente que vive de la artesanía Que viven de la fabricación de telas, de ese tipo de cosas Entonces la muestra más que todo es eso de elevar al campesino Música La muestra cuenta de 11 cuadros Que han sido preparados a partir de febrero de este año Es más que todo mis vivencias Porque yo vivo en el Cusco y vivo en un pueblo Y me encanta pasear por los pueblos del Cusco, por el Valle Sagrado Y esta es gente del Valle Sagrado Yo he vivido con ellos, he vivido en varios pueblos Y he compartido con ellos muchas, muchas cosas Música La técnica en sí es la misma Lo que sí es que he tratado de cambiar un poco la variedad de colores En los cuadros, hay cuadros no coloridos Hay cuadros tirados a tonalidades verdes Tirados a tonalidades azules En violetas, en rojos Música Hola amigos de Paradeo 20 Soy Claudio Talavera Bayón Y los invito a mi muestra individual En el Olivar de San Isidro Hasta el 24 de mayo Música Música